Obelis, salta violeta, expropiese. Por más que yo esté en línea, estoy con mis amigos y un garche tomando una birra, lo siento, por más que ahora moquies no me como el cuento, hiciste cualquiera, no me creo, él me arrepiento, en serio, esta parte te la vas a cantar, eh, cantala, cantala. Pero andate a cagar, si me viviste gorreando, tengo la necesidad de putearte una vez más, y si no anda cortando, mi amor.